Cada proyecto demostrativo, en el marco del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca a la Recife, de la ecoregión de la Recife Mesoamericano, deberá cumplir con los siguientes lineamientos para la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de las salvaguardas ambientales y sociales del Fondo Mundial para la Naturaleza, así como leyes y regulaciones nacionales. Política sobre la gestión de riesgos ambientales y sociales Política sobre la protección de hábitats naturales Política sobre el reasentamiento involuntario Política sobre los pueblos indígenas Política sobre responsabilidad y mecanismo de reclamos Estándar sobre manejo de plagas Estándar sobre los recursos culturales físicos Estándar sobre la participación de las partes interesadas Estándar sobre consulta pública y divulgación Guía sobre proyectos relacionados con represas Modalidades de ejecución Para la construcción de los proyectos demostrativos, existe un proceso de sistematización que consta de tres etapas 1. Condiciones preparatorias 2. Selección y diseño Y 3. Implementación De esta manera, los proyectos demostrativos minimizan los impactos ambientales y sociales Para acentuar los efectos positivos en las intervenciones, en una cuenca o en zonas marino-costera Cuencas conservadas Arrecifes saludables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!